Managua, 29 de noviembre de 2021. Compañera Xiomara Castro, hermanos y hermanas del Partido Libre Tegucigalpa, Honduras. Querida Xiomara, queridos y queridas hermanos y hermanas, con mucho respeto y reconocimiento saludamos el avance hacia el triunfo electoral en la querida Honduras, donde ese pueblo hermano vive la esperanza de mejores tiempos. Al congratular la ruta de triunfos, también incluimos a nuestra Centroamérica, donde debemos continuar fortaleciendo paz y bien en fraternal unidad para el bien común. En nombre del pueblo nicaragüense y de las mujeres en particular, expresamos nuestra alegría ante esta histórica elección, donde una vez más se muestra el carácter noble, luchador y trabajador de las mujeres y familias de esa Honduras fraternal y solidaria. En nuestra cercanía y buena vecindad, seguimos empeñados en avanzar, creando por venir. Abrazos fuerte, en admiración y cariño. Para Crónica TN8, Alejandra Palacio.